Lo intentamos Que no sentias nada por mi Que si contigo dormi Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida Que voy a hacer Cuando tenga ganas de darte un beso Que voy a hacer Será muy tonto hacerle caricias A la pared Saldré a buscarte con la intención De volverte a ver Me moriré Cuando te mire Me salgo a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Yes Yes Lo intentamos pero no pudo funcionar No hice las cosas mal No hice las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sentias nada por mi Que si contigo dormí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque, que no te llame Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida Que voy a hacer Que voy a hacer Que voy a hacer Cuando tenga ganas de darte un beso Que voy a hacer Será muy tonto hacerle caricias A la pared Me moriré Saldré Saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Cuando te mire Me salgo a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Yeah No intentamos Pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me, yo si me enamoré